Si estás buscando nuevas propuestas de rellenos para tus pasteles quédate porque en este vídeo te enseño tres formas de combinar tu ganache de chocolate blanco con pistachos, con caramelo salado y con café. Mi nombre es Leonardo Espinosa, te doy la bienvenida a nuestro canal y enseguida te muestro los ingredientes para estos tres exquisitos rellenos fáciles de hacer. Gracias por ver el video. Ahora sí que ya tenemos todos los ingredientes listos es momento de comenzar con nuestros sabores pero antes no te olvides de suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho, de activar la campanita si querés enterarte de todas las nuevas propuestas de vídeos que vamos a estar lanzando próximamente y ahora sí empezamos. Por acá vamos a crear nuestro sabor de ganache de chocolate blanco y caramelo salado un relleno que es sumamente delicioso es bien cremoso y bien firme ideal para utilizar en todos los pasteles que no tienen refrigeración. Por acá tenemos chocolate blanco que lo vamos a tener trozado bien pequeño y ustedes pueden utilizar chocolate sucedáneo como en este caso o bien también pueden utilizar un chocolate real. Los demás ingredientes con los que vamos a saborizar y preparar nuestro caramelo salado va a ser azúcar, sal, por acá también tenemos glucosa, mantequilla y crema de leche. Lo que vamos a empezar a hacer es tomar una cacerola o una sartén donde ustedes puedan empezar a calentar sus ingredientes. Voy a colocar la crema de leche junto con glucosa. Esto lo voy a mezclar ligeramente y lo voy a llevar al fuego. Por acá encendemos el anafe a una temperatura media y vamos a calentar la crema hasta que rompa el punto de ebullición. Una vez que la crema ya llegó al punto de ebullición la vamos a retirar del fuego y en otra cacerola vamos a comenzar a formar el caramelo. Caramelo que lo vamos a hacer a base de azúcar granulada en seco, agrego, agrego una porción y no tengo que moverlo, tengo que dejarlo quieto. Si yo lo muevo voy a cristalizar el azúcar. De a poco se va a ir disolviendo. Lo único que pueden hacer para ayudar al azúcar a disolverse es mover un poco para acomodarlo y cuando empiece a disolverse los bordes, ir moviendo ligeramente. Pero nunca tienen que con una cuchara remover porque ahí se cristaliza. Una vez que el caramelo ya se disolvió por completo podemos ver que está bien fluido y toma una ligera coloración ámbar. Es momento entonces de bajar la temperatura y vamos a agregar la crema de leche. Tengan cuidado, acá siempre utilizan una cacerola que sea alta porque esto va a hacer siempre ebullición y puede llegar a rebalsar. Agregamos la crema de leche y con un batidor vamos a terminar de integrar todo. Acá prácticamente tenemos que lograr que todo el caramelo que hicimos se integre bien con la crema y se forme como una especie de salsa. ¿Hasta qué temperatura es que nosotros tenemos que cocinar ahora nuestro toffee o caramelo salado? Va a ser hasta que alcance por lo menos unos 106 grados. Entre 103 y 106 es lo ideal para que tenga una buena consistencia. Una vez que ya alcanzamos la temperatura deseada, vamos a apagar el fuego. Removemos muy bien y ya retiramos. En este punto, cuando ya tenemos esta salsa bien fluida, que está fluida porque está muy caliente, vamos a agregar lo que le va a dar sabor. La pizca de sal siempre va a resaltar bien todos los sabores. Mezclo para que se integre bien. Y ahora tenemos que dejar que la preparación baje por lo menos a unos 50 grados. Esta es la consistencia que nosotros tenemos que buscar. Lo que vamos a hacer ahora es dejar bajar un poquito la temperatura y vamos a colocar nuestro chocolate ligeramente picado. Voy a tomar un bowl. Colocamos el chocolate. Y voy a ir agregando mi salsa de a poco hasta que pueda integrar completamente todo y el mismo calor me disuelva el chocolate. Una vez que terminamos de integrar nuestra salsa de caramelo salado, tenemos que dejar que esto repose al menos unos dos minutos para que todo el chocolate se funda. Luego lo vamos a mezclar y terminamos por emulsionar con la mantequilla. Cuando ya pasaron los dos minutos, vamos a mezclar y terminar de integrar todo el chocolate. Cuando nuestra preparación alcance unos 40 grados aproximadamente, vamos a colocar la mantequilla que tiene que estar fría y vamos a emulsionar. Vean la consistencia. Ahora está caliente, entonces está mucho más fluido, pero esto necesita refrigeración. ¿Cómo lo vamos a llevar al refrigerador? Lo vamos a colocar en un envase y lo vamos a cubrir siempre con papel film en contacto. Una vez que ya lo cubrimos con el papel, lo vamos a llevar al refrigerador. Por al menos unos 30 a 40 minutos o hasta que la crema haya tomado la firmeza necesaria. Para nuestra segunda propuesta de sabor vamos a hacer una ganache de chocolate blanco y pistacho. Para esto voy a utilizar nuestra pasta de pistacho casera que te la enseñé a hacer hace tiempo ya. En la descripción del video tenés el link para poder hacerla de forma casera y si no también podés utilizarla comercial sin ningún problema. Lo que vamos a hacer es tomar crema de leche y la pasta. En una cacerola vamos a llevar esto a ebullición. Mezclamos. Mezclamos. Mezclamos muy bien para integrar. Si por ahí con la espátula se dificulta más, podés utilizar también un batidor de varillas. Y esto lo voy a colocar a fuego hasta que rompa el huevo. Por acá... Y ya está, lo dejamos tranquilo. por este lado tengo un bowl amplio donde voy a colocar el chocolate picado en este caso estoy utilizando chocolate blanco sucedáneo tranquilamente también pueden utilizar cobertura siempre es importante que lo piquen bien pequeño para que el calor de la crema sea capaz de disolverlo por completo vamos a chequear ahora que la crema nuestra alcance el punto de ebullición y ahí ya lo apagó cuando ya está mucho más líquido lo vamos a integrar sobre el chocolate las cantidades de todos los rellenos ustedes las van a encontrar al principio del vídeo o también en la descripción del mismo en la cajita ahí abajo haciendo clic siempre donde dice mostrar más van a poder ver toda la lista de ingredientes esto lo vamos a dejar al menos unos dos minutos hasta que el calor de la crema disuelva el chocolate una vez que ya pasaron los dos minutos vamos a tomar la espátula y removemos siempre del centro hacia los bordes con la intención de que todo el chocolate se haya disuelto en este punto si ustedes quisieran pueden agregar un poco más de colorante si le quieren dar un color más verde o lo pueden dejar así natural con el color mismo de la pasta de pistachos lo que vamos a hacer es agregar ahora la mantequilla y vamos a emulsionar con el mixer tengan en cuenta en este paso cuando mix sean de que su ganache esté por debajo también de los 40 grados para que no nos quede demasiado líquida y que la mantequilla no se llegue a derretir por completo una vez que notamos que la ganache ya aclaró un poco y tomó un poco más de consistencia esto ya está listo lo único que nos queda por hacer es pasarlo a un recipiente cubrirlo con papel film y llevarlo al refrigerador para nuestra última propuesta de rellenos fáciles en ganache de chocolate blanco vamos a preparar una de café entonces por acá tengo crema de leche y café soluble que lo lo vamos a calentar y llevar a punto hervor en una cacerola colocamos por acá la crema de leche agregamos también el café y esto lo llevamos a fuego hasta que alcance el punto de ebullición por acá tenemos chocolate blanco que lo vamos a colocar en un recipiente lo suficientemente amplio para poder volcar luego la crema caliente retiramos y con un batidor de varillas mezclamos para disolver todo el café una vez que ya se disolvió por completo lo vamos a volcar sobre el chocolate y esto lo tenemos que dejar nuevamente que repose por lo menos unos dos o tres minutos hasta que el calor de la crema lo disuelva por completo una vez que ya pasaron los dos minutos aproximadamente vamos a tomar la espátula y comenzamos a ir integrando todo el calor tiene que disolver todo el chocolate una vez que terminamos ya por integrar todo el chocolate vamos a colocar la mantequilla y con el mixer terminamos por integrar emulsionando la preparación de esta forma ya tenemos lista nuestra ganache de café que la vamos a colocar nuevamente en un recipiente para cubrir con papel film en contacto y refrigerar hasta el momento de utilizar una vez que le dimos el tiempo necesario de refrigeración a cada uno de nuestros rellenos ya los vamos a tener listos para utilizar en nuestros pasteles vamos a ver entonces como fueron quedando por acá tenemos nuestro relleno de caramelo salado vean la consistencia que queda es bien untable queda prácticamente muy parecido a lo que es un dulce de leche pero con un sabor más delicado incluso lo voy a colocar en una manga y luego lo vamos a presentar como corresponde por acá abrimos bien colocamos el pico por acá tenemos la ganache de café que también vamos a ver la cremosidad con la que queda esta tiene un poquito menos de frío porque es de las últimas que preparamos pero vean lo suave que queda estos rellenos ustedes los van a poder conservar siempre en el refrigerador hasta por un mes o los pueden congelar hasta por un tiempo máximo de tres meses siempre recomendación papel film en contacto para que no se forme ninguna película seca en la superficie y por acá para los amantes del pistacho nuestra ganache vean cómo queda y si ustedes lo ven bien de cerca pueden ver todos los pedacitos de nuestros pistachos esto es porque nosotros lo hicimos con la pasta casera que abajo van a poder ver siempre el link para que la puedan hacer estos rellenos los van a poder utilizar tanto en pasteles con fondant como pasteles cubiertos con buttercream la única recomendación que les doy es que los tengan a temperatura ambiente por máximo de 72 horas y que no superen los 27 grados si no tienen que estar siempre en una habitación con aire acondicionado ahora sí es momento de presentarlos por acá tengo tres compotas chiquitas y vamos a ir el primero que es nuestro ganache de chocolate con caramelo salado hacemos unos copetes vean con manga que fácil que se pueden utilizar por acá tenemos nuestra ganache de pistacho y por último nuestro relleno de ganache y café que les advierto este es uno de mis favoritos a mí me gusta mucho combinarlo también con bizcochos de chocolate quedan muy muy rico ahora sí que ya tenemos listos nuestros rellenos podemos darle sabor a nuestros pasteles con estas ideas que son súper fáciles te invito a que le des like a este vídeo si te gustó que lo pongas en práctica me dejes en los comentarios también con qué bizcocho lo vas a combinar y yo me despido hasta la próxima semana chau 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 ch